Los novios en la ciudad necesitan en los salones Los rancheros con su prieta vayan por los calles con él Los ricos en la banqueta a pata y en conchequera Los pobres en la vereda se enseñan en la cartera El zócalo a la alameda se baila calabací a tu En el rancho para el centro y en los curantes pelados En la cena de corales y en el radio chingeadores En el rancho de este lado y en el pueblo pelado A veces me siento intenso y a veces nomás me siento Y a veces nomás me asomo y me meto más adentro Y a comienza me despido dispense en la revoltura Vete con la cascarita y ahí le pones la espalda Y seguimos Internacional Ociana y su chanchona Y dice así Pero que suene ese violín que suene Ese violincito que suene bonito Que suene ese violín que suene Ese violincito que suene bonito Pégale papá más fuerte Porque se oye suavecito Pégale papá más fuerte Porque se oye suavecito Ay, pero que suene ese violín que suene Ese violincito que suene bonito Que suene ese violín que suene Ese violincito que suene bonito Para que bailen contento Para que bailen contento papá Para que bailen contento papá La cumbia del violincito Rico sabor Allá y baja Allá y baja Los cielos y su chanchona Pero que suene ese violín que suene Que suene, que suene bonito Que suene, que suene, que suene Que suene, que suene bonito Pégale papá más fuerte Porque se oye suavecito Pégale papá más fuerte Porque se oye suavecito Ay, pero que suene ese violín Que suene, que suene Que suene, que suene bonito Que suene ese violín Que suene, que suene Que suene, que suene Que suene bonito Para que baile contento Papá, la cumbia del violincito Para que baile contento Papá, la cumbia del violincito Bueno, pues ahí estamos Que suene ese violín, que suene, ¿verdad? Vamos a seguir siempre con más saborcito Disfrutando de esa bonita celebración Excelente celebración, ¿verdad? Con Hostiel y su chanchona Desde Sensembra, Morazán En honor a los 15 años de Darling Lisbeck Hernández Ortiz Esperamos que Dios le dé muchas bendiciones Y que siga cumpliendo muchos, pero muchos, pero muchos Pero muchos, pero muchos años más, ¿verdad? Así es que, continuamos maestro con esto Para seguir recordando éxitos Con eso que suena Alesino Campirano, Alesino Internacional Ocel y su chanchona Y dice así